Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ustedes y sus familias en sus casas. Les cuento que hoy es martes 2 de junio y vamos a seguir trabajando la conciencia fonológica como todos los días martes. Y la meta de aprendizaje para el día de hoy es reconocer el sonido final silábico. O sea que vamos a identificar la última sílaba de las palabras y para eso quiero ayudarte la guía paso a paso para que vamos viendo juntos y puedas entender muy bien lo que hay que hacer. Para eso te voy a mostrar la guía de aprendizaje remoto. Esto empieza con un link, como puedes ver ahí en la pantalla, son esas letritas azules que aparecen. Esa tú la pinchas y vas a ir a un video. Para ver este video necesitas poner atención. Acuérdate de buscar un lugar cómodo y tranquilo para poder trabajar. Y como aparecen en los pictogramas ahí, necesitas ver y escuchar atentamente solo lo que está en la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Para qué vemos estos videos? Para que te quede mucho más claro lo que queremos desarrollar en la guía. Para poder llegar a la meta de aprendizaje juntos. Luego de que hayas visto este video, vamos a pasar a la primera actividad práctica. En donde tengo una caja, un canasto y una bolsa, como lo puedes ver ahí. Y como queremos encontrar el sonido final silábico, necesitamos saber con qué terminan todas esas imágenes que aparecen ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar cada una de esas imágenes donde corresponden. Si terminan con ja, como caja, la vas a guardar en la caja. Si la palabra y la imagen, otra que escogiste, termina con to, la vas a guardar en el canasto. Porque canasto termina con la sílaba to. Y si la imagen que escogiste termina con za, la vas a guardar en la bolsa. ¿Y cómo la podemos guardar en la bolsa? Como aparece ahí en el pictograma, uniendo, uniendo con un lápiz o un plumón. Ya sabes, el que más te guste. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a tomar, voy a escoger el zapato. Zapato. La última sílaba que aplaudí es to. Y para ti es más fácil, puedes usar los deditos. Zapato. ¿Cuál es la última sílaba? To, ¿verdad? También puedes usar tu juguete. Ya sabes, la idea es encontrar la sílaba final. Y zapato termina con to. Como canasto. Entonces, yo voy a tomar mi lápiz y voy a unir. Voy a hacer una línea desde el zapato hasta llegar el canasto. Y así, voy a ir guardando cada uno de esos dibujos donde corresponde. Según su sílaba final. Luego de que hayas unido y guardado cada una de esas imágenes, vas a pasar a tu merecida pausa activa. Ya sabes, tienes la batería de pausas donde puedes encontrar diversos juegos y también puedes crear los tuyos propios. Si hay un juego que te guste mucho, puedes jugar un ratito y descansar. O simplemente sentarte en el sillón un ratito a ver tele o jugar con tu hermano. Luego, vamos a ir a la actividad final, donde se me ocurrió que podíamos jugar al dominó. Es un juego muy entretenido que yo siempre juego con mis hermanos. Y para eso, tienes que ir al final, a la última hoja de la guía. Y vas a encontrar estos dibujos que aparecen acá, que vienen de a dos, los vas a recortar. Cada uno de ellos son un, dos, tres, cuatro y cinco pares de imágenes. Ya, recórtalas muy bien, con mucho cuidadito para que no se rompan. Y luego vamos a ir a reconocer el sonido final. Como puedes ver ahí, ya hay algunas imágenes de modelo. Pero lo que vamos a hacer nosotros es pegarlas. Pero no de cualquier forma, sino juntando sus últimos sonidos. Entonces, aquí yo te quise poner un ejemplo. Este es la lana. ¿Ves lana que tiene una letra de trabajo? Lana, lana. Su última sílaba es na, como aparece ahí en rojo. Y yo la junté con otra tarjetita que recorté. La junté con rana. Porque lana y rana terminan con la sílaba final na. Con la misma, por eso junté la lana con la rana. Y así la vas a poder ir pegando en tu guía según el sonido final. Para que queden todas pegaditas y se vea muy bonito. Y como siempre, niños, recuerden pasar por su autoevaluación. Te felicito por esta tarea tan extraordinaria que realizaste. Deditos para arriba para ti. Te quiero mucho y cuídate. Y como ya sabes, nos vemos mañana.